Estamos acá activo. Homero Garage. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a cambiar el asiento de la bici. Llegó el Valen. Compramos por Mercado Libre, no pudimos hacer el... ¿Cómo se llama? El Unbox. Vamos a poner esto, vamos a sacarle este asiento viejo. Vamos a empezar a restaurar de a poco la bicicleta del Valen, que es la que usa para venir a... Está alto ya, ¿no? El asunto. Bueno, ahora vamos a cambiar esto. Está lindo el asiento. 1400P. Por Mercado Libre, chicos. En mullidito, resortito. Este está carcomido, se bancó ya. Este es el original de esa bicicleta. Que es de mi hermana, la más chica. De cuando era nenita, más chiquitita que él. No sé, 8, 9, 10 años. Hasta ahora yo... O sea, 13 años menos que yo. Yo ya tengo... Cumplo 46 ahora a fin de mes. Así que... Creo que era hora de ponerle un asiento. Ya hicimos reparar la rueda atrás. La caja pedalera. Bueno, la vamos a restaurar de vuelta para que la siga aprovechando Valentino. Eso por un lado. Por otro lado, quería mostrar... Disculpen el quilombo que tengo acá. Bueno... El cilindro de... Juan Carlos. Mariana. Mariana Almirón. De la Beta 110. 1800 pesos. Ya está rectificado con pistón y aros. Me lo fue a buscar mi hijo a la rectificadora. Así que... Un aplauso para Nico. Pará. Un aplauso para Nico. Listo. Un aplauso. Ey. Loco. Bueno, y este es el... La biela que le mandamos a cambiar. 4200 pesos, dice. 4200 pesos. La biela de la... Eh... Chilera. BC. 150 Estrada. De... Eh... El hijo de Mariana. Mirá acá Nico. Porque si no... Sale mal. Bueno, eh. Ahora gira. Nuevita la biela. Exacto. Esperemos que vaya todo bien. ¿No? A ver si... Si... Si hueñalea. Eh. Ahora distinto. Que se le había clavado el motor. Eso. Por otro lado. Y acá, bueno. Quilombo. Estamos haciendo muchas cosas a la vez. Muchas, muchas, muchas. Pero ninguna la terminó. Y no. Esa es la idea. Por eso... Quilombo. El banquito. El carrito. Que estamos haciendo para la soldadora nueva. Todavía no lo pudimos terminar. Ya teníamos la... Amoladora. Surfaxer. Si. Y estamos con otros temas también. Ah, mirá. Carbuladores de la K650. Que ya en breve los... Los pongo ahí a... A revisar. A restaurar. Mañana viene un chico. Nuevo. A darme una mano. Eh... Elían. Creo que era. Elían. Vamos a ver. Que pasa. Así podemos... Darle para adelante todo esto. Todavía tengo herramientas ahí. La bomba inyectora. Quilombo. 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 Y acá tenemos... Leche chocolatada. Es. Todavía no tiene el chocolate. No. Esto es otra cosa que quiero mostrar. Porque me está dando una mano un muchacho amigo. No. Va a contar. Nuevo proyecto. Abrimos una yogur. Tera. No. Engrudo. Engrudo. Para pegar... Yagur. Engrudo para pegar afiches. Engrudo para pegar afiches. A este. A ver. Acá lo voy a mostrar. Este. Ahí va. También hicimos esto. Estuvimos trabajando con esto. Por ahí. Por eso no hacen tanto los videos. Aza. Este. Ya todos los argentinos saben. Un grandazo. Mi loco. ¿No? Y este. Es Gerardo Jazmín. Este es mi amigo. Y al que le estoy dando una mano con el laburo. Eh... Bueno. Entonces por ahí. Por eso. Yo. También. Tengo. Mucho. Mucho quilombo. Si. De. De horarios. Por ahí. Me atraso un poco. Y todo eso. Pero bueno. Dale que va. Claro. Vienen hechos. Estos vienen hechos. Se llaman banners. Vienen hechos. Hay que poner las madridas clavadas. Ponerlos ranchitos. Bueno. Todo eso lleva tiempo. Y yo le estoy haciendo todo este trabajo. A Gerardo. Banners. Eh... Pasacalles. Eh... Y algunos afiches. Y los afiches. Salimos a pegar. Llevo a unos chicos amigos. A pegar. Y bueno. Le damos por adelante con esto. Eh... Con el taller. Con los fletes. Y bueno. Ahora bicicleta. ¿Cuántos suscriptores vamos bro? Que no me acuerdo. Y tenemos cerca de 923 hoy creo. 922, 23, 24 por ahí. Estamos ahí nomás. Y nada. Estamos... ¿Querés decir algo? Porque está ahí. Está listo del olio. Pará que mientras voy a tomar un... Va a agradecer a los pibes. Estamos tomando una cervecita. Agradecer ahí a los suscriptores. Sí. Eh... Quería eso. Que sepan... Hoy... Eh... ¿Qué día era hoy? Fecha. Hoy es 15 me parece. ¿No? 15 de octubre... De 1975. Se quedó en el tiempo. ¿Viste? Cuando nació... 15 días antes de nacer. No. 15 de oct... Eh... 15 de octubre de... De 2021. Perdón. Eh... Nada. Todas las ocupaciones que hay... Yo las agarro... Y con eso... Vivo. Eh... Ahí está. Seguimos para adelante. Para Cuchara. Tenemos el canal de YouTube. Eh? Para Cuchara. Para Cuchara que es vago. Para vos. Eh... No. Bueno. O sea... Todo el laburo que hago... Me generan un mango. Con eso vivo. Laburando. Vivo laburando. Vení que te muestro otra cosita más. Este es un video medio distinto que hoy estuve. Dalmiro Rodríguez. Te acordás que me dijiste que tenías... No. Yo te lo cambio. Porque yo soy electricista que todo otro. Hoy lo cambié. Ahí tenemos. Prendemos, apagamos la luz. Compré otra nueva para acá. Que la vamos a hacer... Vamos a hacer andar ahí afuera donde está el forá. O sea... En el otro pedazo del taller. Casi tiro la bici a la mierda. Casi te hacés pelota, sí. Ahí en el otro pedazo del taller. Quiero hacer una luz. Ahí. Vení mostrame. Que tenemos ahí unos faroles. Uno me lo donó Enrique. ¿Ves? La idea era poner... Ese... Bueno... Más arriba. Ahí está colgado así nomás. Y aquí... Poner ahí. Y bueno... Después acomodaremos este techo. Pero poner iluminación acá. Que no tenemos. Por eso hay dos llaves ahí. Ahora necesito que Dalmiro... Que Dalmiro... Que Dalmiro... Ariel Rodríguez... Mi compañero de la bolonera... Venga... Y me haga el cableado... Trup... Por ahí arriba... Un cañito ahí... Y que me haga hacer andar esto con la otra tecla. Así que... Enfocame a mí. Te estamos esperando Dalmiro, eh. Eso necesito. Ya cambié. A ver Greta... Pip pip pip... Vamos fuera. Eh... Ya cambié el enchufe. Así que el enchufe ya no está peligroso. Ya tenemos tecla para prender y apagar la luz acá adentro. Y la otra tecla sería para iluminar allá. Así que bueno... Te estamos esperando. Enchufe nuevo. Ahora está todo suyo. Porque lo venimos usando. Acá abajo. Para las soldadoras. También lo puse nuevo. Y... Ah... Hicimos también el alargue. Mirá... Reparamos el alargue. Compré fichas nuevas. Para poder usar la hidrolavadora, eh. Le cambiamos las fichas al alargue. Así podemos usar bien la hidrolavadora. Y nada... Estamos haciendo de todo. Todo por mejorar. Todo por subsistir. Todo por aprender. Y todo por reparar. ¿No? Ahora le damos a la bici. Bueno... Decirle algo a los suscriptores. Amigos míos. No, no. Pará, pará. Embrero relajate. Algo que les levante el ánimo. Y el agradecimiento de que... Nos vienen bancando. Casi un año venimos con este proyecto de Bomero's Garage. Que armamos. Culpa tuya. Porque vos quisiste armar el canal. Entonces yo me largué con eso. Y ahora, bueno. Estoy llevando adelante esto. Vos casi que no venís. Te vas a tener que poner más piola. Más pillo. Y... Meter un poco de garra para la gente. Gracias. No. Eso solo no podés decir, boludo. Siempre me dejá en banda contra el quilombo. Vos podés creer. ¿Abro yo? ¿Querés que abro yo? Bueno, dale. Ahora es mi turno. Bueno. Y que sea convincente. Por el amor de Dios. Muchas, muchas gracias a todos. Los que estén suscritos. Y los que no. Bueno. Se pueden sufrir. Se dice al final. Es un proyecto que costó un tiempo. Pero se va progresando de a poquito. ¿No? Con esfuerzo. Sin esfuerzo no se logra nada. ¡Esa! ¡Valen! ¿Qué más, Valen? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más está pasando a mí? No, gente. Que bueno. Sin esfuerzo no se logra nada. Ah. Ya lo mismo es loco. Sin esfuerzo no se logra nada. Estamos acá. Humildes. Laburando. ¡Ay! Laburo. Gracias a Dios. Si querés laburar, tenés laburo. Bueno, mirá. Preparamos un grudo. Hacemos banner. Cargamos la camioneta. Salimos a poner pasacalles. Salimos a poner afiches. ¡Ay! Todo lo que es laburo. Genera un mango. Vivimos así. Vivimos laburando. Vivimos. Gracias al laburo que tenemos. Vivimos. Muchos suscriptores traen las motos. Muchos amigos traen las motos. Vivimos. Autos. Nada. En víspera de estos mil suscriptores. En los que obviamente el canal empieza a aportar un mango porque mete publicidad. Que es lo que todo youtuber espera o anhela. Que es ganar un manguito con el canal. A ver. Después de un año largo. Más o menos. O casi un año. Eh. Nada. Quería agradecer. Eh. Y nada. ¿Vieron los videos de la isla pirata? También quería comentar eso. Los videos de la isla pirata que yo subo. Eh. Los van a poder ver en el canal de la isla pirata. Porque es una mano que yo le estoy dando a a a a los chicos a los de ahí de la isla. Para que se pueda alargar a esto de de un proyecto en la isla. Para llevar gente con capacidades diferentes y a sus familias. Eh. A pasar lindos momentos. Por eso es que vamos y trabajamos en la isla. Acá estamos tratando de construir una casita elevada a un metro setenta. Para poder eh permanecer ahí toda la noche. Porque todavía no vamos y nos volvemos por si crece el río. Y nada. Eh. Un espacio de esparcimiento lindo. Donde se puede comer un asadito. Recorrer la isla. Es un trabajo y un proyecto muy grande y amplio que vienen haciendo los chicos. El cual yo me sumo para darles una mano. Pero bueno. Por eso subía los videos para que los miren. Para que vean de que se trata más o menos. Pero próximamente ya van a tener el canal. Les voy a compartir un link así que les gusta. Lo puede ir viendo. Así que. Les prometo. No subir. Más videos de la isla pirata. Ah. Se quejaron. No. No. No se quejaron. No. Bloquemos todos los subscriptores. Al que le gusta los fierros. Y permítanme fumar un cigarrillo. Y claro. No le gusta estar viendo la isla pirata. Al que le gusta. Claro. Al que le gusta los fierros. Y lo que hacemos nosotros acá. ¿Gustan los fierros? El faray no le gusta tanto. Hay un pedazo de fierro. Allá hay fierro. Fierro por todos lados. Fierro por todos lados. Sí. Fierro por todos lados. Tenemos un quilombo de fierro que ya no sabemos qué hacer. ¿No? Nada. Eso. Mirá. Esa lona me tiene que hacer acerdónico que la tenemos que subir. Hay que quitar la escalera. Hay que. Pero no se sube sola. Esa lona mía hay que subirla. Me parece que está esperando a mí y a vos y alguno que la. Y tenemos que bajar el asiento del F100. El original. No. El que me regalaron para ponerla. Para llevarlo a restaurar al tapicero. Que acá están las esponjas. Casi sacamos esto de una vez por todas. Viste que queda. No. Todo eso vuela. Porque. Tenemos también el tubo para poner acá. Sacamos eso de arriba. Ponemos el tubo acá. Sacamos todo esto de acá arriba. Y somos nosotros con peluca. Con tubo ya tenemos que empezar con la soldadora nueva. ¿No? Con la soldadora nueva. Con la amoladora nueva. Con tubo ahí. Terminar de soldar todas las puntadas que teníamos con la otra vieja que me volvía loco. Amolar. Terminarlo y. En algún momento pegarlo en la pintada y terminarlo. Porque. Me parece que lo que nos pasó acá en el taller. Es como que. La ola nos tapó. O sea. No esperábamos tanta repercusión de todos ustedes. De la gente. Y de trabajo. Y bueno. Por eso. Mañana viene un chico a empezar a ayudarnos. Esperemos que ande bien este flaco el día. Y que nos podamos. Que nos podamos poner de acuerdo. Que le sirva a él. Que me sirva a mí. Que le sirva al taller. Y nada. Le damos adelante. También lo quiero a este. Que. Que vaya bien con el estudio. Que no me baje los brazos con el estudio. Juan Carlos. También un amigo. Bueno. O sea. Cada vez más gente. Somos acá. Los que pueden aportar. Aportan. Y nada. Está buenísimo. Y los que no. Ya sabés. Y los que. Los que menos aportan. Al final. El que menos aporta. Soy yo. Soy el que más está. Pero el que menos aporta. Necesito más. Más porte. Más mano de obra. Por ahí. No sé. Más. Más horas. Hombre. Necesito. No estoy teniendo tanto tiempo. Para estar acá. Lo justo. Si fuera por mí. Me paso 24 horas. Acá adentro. Haciendo cosas. Pero bueno. Se me está. Tomando birra. Cuando. No. Lo de la birra. Es cuando me agarra cero. Y nada. Ya está. Tengo la Dream parada. ¿No? Que no la pude tocar más. Tengo la moto de Enrique parada. Que no la pude tocar más. Y no le falta mucho. Pero esto es ponerse hasta terminarla. Tengo. El Cuatri de Juan Pablo. Que también estuve hablando. Parado. Parado. Bueno. Lo que está encaminado. Próximo a salir. Es. La chilera. BC. Estrada. ¿No? Del hijo de. No recuerdo el nombre ahora. Del hijo de. Mariana Almirón. Parado. No. No. Me da miedo uno. ¿Te da miedo? ¿Vos? ¿Querés decir algo? Bueno dale. Gente. Suscríbanse. Sí. Den like. Activen la campanita. Compartan los videos. Eso. Que actitud. Papá. ¿Esto qué es? Homero Garage. Yeeey.